...central en la próxima jornada del Mierro de Pedidero en virtud de la inauguración del Paseo del Padre, la remodelación, puestos en valor y peatonalización del Paseo del Padre. El señor Raúl la fiesta con nosotros, bienvenido Raúl. Preside la mesa principal el señor jefe de gabinete de la Municipalidad de la Ciudad de San Luis, el doctor Luis Macaño Fernández y además también lo hace la Directora de Cultura de nuestra Municipalidad, Silvia Luján. En primer término vamos a invitar para que dé la bienvenida al señor jefe de gabinete de nuestra Municipalidad de la Ciudad de San Luis, habla el doctor Luis Andrés Macaño Fernández.